Por todas esas veces que asumiste en mi corazón Por estar aquí en tus heridas superé Te amo por tu fe en mí y por tus alegrías Que me has dado y eso me hace amarte más Y tú nunca te rendiste cuando mi amor decaía cada día más Yo creía que este nuestro amor fracasaría así Y nunca te aburriste cuando eran difíciles para ti Los momentos en que yo no tenía amor por ti Y aunque algunas veces no estábamos de acuerdo tú y yo Que siempre hay muchas cosas que aprendes Todas las veces que te fallaré Y tú podrás comprenderte Perdona y eso me hace amarte más Y tú nunca te rendiste cuando mi amor decaía cada día más Yo creía que este nuestro amor fracasaría así Y nunca te aburriste cuando eran difíciles para ti Los momentos en que yo doy por ti Hoy recuerdo que tú no eras parte de mí Pero hoy he comprendido que sin ti Ya no puedo vivir si no estás junto a mí Porque tú ya eres toda mi verdad Y tú nunca te rendiste cuando mi amor decaía cada día más Yo creía que este nuestro amor fracasaría así Y nunca te aburriste cuando eran difíciles para ti Los momentos en que yo dudé por ti ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!